Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy, y más aún en el Día Internacional de la Corrupción, según la ONU, nada está dicho. Hoy, a propósito, justamente o coincidentemente en torno a la fecha, seis exgerentes de Odebrecht comienzan desde hoy hasta el viernes a ser interrogados por los fiscales del equipo especial del caso Lava Jato. Hoy fue, ocurrió, el interrogatorio al ex ejecutivo de Odebrecht, el Euberto Martorelli. Él ha declarado sobre los sobornos pagados a César Villanueva a su entorno durante su periodo como gobernador en San Martín por la carretera San José de Ciza. Pero viene mucho más. De hecho, Martorelli también ha hablado de otras cosas. Las desarrollamos prolijamente con el director de IDLE Reporteros, Gustavo Borritti. Gustavo, buenas noches. Siempre es un gusto. Buenas noches, Jaime. ¿En cuánto para ti se complica aún más la situación de César Villanueva con la declaración que ha hecho este señor Martorelli? Ha sido una declaración muy puntual donde ha habido un grado alto de detalle con día, lugar, circunstancia, la forma en la que se hizo, los personajes que intervinieron, los pasos administrativos que se dieron para librar el dinero, la persona a la que se le encargó entregarlo, en fin, todo eso. De tal manera de que ha sido una situación difícil. En la mañana, la cosa empezó un poco tarde, incluso en Brasil, porque hubo algunos problemas administrativos, entonces tuvieron que cambiar el orden de las cosas. En la mañana se empezó a hacer declaraciones sobre la base de la carpeta de colaboración y eso fue posiblemente lo más extenso. La última parte ya ha sido la carpeta abierta donde ha participado también el abogado de Villanueva. Y diría yo que en la mañana, hasta donde hemos podido saber, ha habido mucho más detalle, mucho más precisión, tanto en lo que se refiere al ex primer ministro de Villanueva, como también en otros casos. Ahora, ese detalle y esa precisión que han ido reportando ustedes a través del Twitter, minuto a minuto, ¿cuánto puede perjudicar la situación de Villanueva? Porque lo que parece ser es que este señor está hasta el cuello, hasta la cabeza. Es decir, porque no es solamente lo que se ha declarado hoy, lo que Martorelli declara hoy, sino que tienes a un sujeto como Villanueva con la capacidad de penetrar el Ministerio Público y haber hecho lo que hizo con estos fiscales, Rossell y compañía, para justamente encubrir todas estas cosas que han salido. Sí, pues ha habido una simultaneidad de acciones que en el caso de Villanueva le resultan particularmente desafortunadas. Primero, ya él había sido comprendido dentro de la investigación, se está llevando adelante, y luego sale esta investigación que se hizo por el intento de obstrucción de justicia, por la vía de la influencia indebida, e incluso el espionaje dentro del propio Ministerio Público, y eso llevó a las presiones que hicieron de ellos, puede ahora pasarse incluso a una preventiva. Ha tenido una fuerte repercusión dentro del Ministerio Público, naturalmente. Ha indicado varios de los problemas internos que hay dentro de la institución, pero a la vez viene el otro lado, que es el lado de la investigación en sí misma, la prueba, la corroboración, el avance, que no solamente ha sido dado a través de la confesión, en este caso del funcionario de más rango regional, en esta cosa que era el Alberto Martorelli, quien dicho sea de paso, y esto debes tenerse presente, de ahí, en base a lo que hizo, fue promovido hacerse responsable de Colombia, donde él es absolutamente central, el personaje central, fundamental, dentro de toda la escandalosa trama de sobornos que hay en Colombia, en donde, a diferencia del Perú, sí ha habido muertos. Así es. Entonces, bueno, sí ha habido muertos en la investigación sobre el caso. Sí, claro. Envenenado. Sí, pero, sí, digo, ahora definitivamente todo aquel que está dentro de la administración no prueba graciosas. Pero, una vez que ha sido dicho esto, además viene con la corroboración de documentos de todo lo que está saliendo ahora del servidor. Y esto ha sido posible gracias al hecho de que se ha podido avanzar en cerrar la colaboración definitivamente con Odebrecht y terminar de quitar el último obstáculo que había, que era lo del caso de Chaglia. que ha sido, además, a última hora. Es decir, todo ha salido... Todo como sale todo. A pasito a paso, claro. A última hora, con máximo suspenso, con oposición abierta o subrepticia hasta el último momento. ¿De quién? ¿De quién o quiénes? Es de los que se han opuesto a esto, ¿no? De los que se han opuesto a esto. Y eso ha ido en varios niveles. En varios, en varios niveles. Digamos, desde dentro... Creo que te es muy claro el lío interno que ha habido en la Procuraduría. ¿No es cierto? Sí. Que todavía subsiste. Y que subsiste y va a subsistir todavía. Hasta los problemas dentro de la Fiscalía de la Nación. Las investigaciones, la última de las cuales la hizo este magistrado que está involucrado en los Juegos Blancos y que es Fiscal Supremo, Tomás Alaino Galvez, contra José Domingo Pérez. Pero esto es una cosa continua. A eso, añádele el otro aspecto que ha sido el intento de infiltrar al equipo especial por el lado de los fiscales que estaban trabajando junto con Villanueva. Ahora, es importante, creo yo, para que el público comprenda lo que viene esta semana y que ha empezado hoy. la trascendencia de lo de Chagia y la trascendencia del acuerdo. Porque decías bien, y esto ya es harto conocido, no solamente tendremos, como ya hemos tenido, declaraciones, dichos, sino también data, información que viene de los servidores Drowsys y MyWebDay. Con lo que ha sucedido a última hora a la peruana de soltar el pago, y a la brasileira también, de soltar el pago de los millones para Odebrecht, en virtual acuerdo con lo de Chagia. ¿Es posible garantizar que se va a conocer todo, ahora sí, todo lo que falta de las delaciones? Yo te lo pongo de esta manera. Hay un aspecto que es el financiero y el hecho de que, desde el punto de vista financiero, de flujos, Odebrecht estaba en una situación extremadamente difícil, a punto de quebrar. Entonces, esto les da el oxígeno suficiente para poder operar en cuanto a poder facilitar los datos que están en los servidores, a poderle pagar a la compañía que está a cargo de manejarlos, con autorización de la Procuraduría de Brasil, por supuesto, y a poder pagar a los abogados que están defendiendo a alguno de sus delatores. Entonces, ahora, desde el punto de vista financiero inmediatamente, están en condiciones de hacerlo. Desde el punto de vista de ya el acuerdo que se ha llegado, que se ejecuta en este momento, no hay excusa alguna en este mundo por el que ellos puedan retener cualquier información que deban dar. Así de categórico. Así de categórico. Pero, si no hay una colaboración plena por parte de los delatores de Odebrecht, especialmente el más importante, Jorge Barata. Que es el jueves. Que es el jueves y va a empezar mañana, pero se ha puesto para el jueves. Entonces, sí deberían tomarse todas las acciones de castigo que están previstas en el acuerdo peruano y sobre todo en el brasileño. Entonces, como digo, no existe excusa. Ahora, toda la verdad debe ser dicha. Por otro lado, yendo a Martorelli, porque ha entregado vasta información. Lo novedoso, según apunta IDL Reporteros, de las declaraciones de Martorelli hoy, fue que Jorge Peña Aranda, y ahí vamos a este otro filo, no solo recibió sobornos, sino que, así como Gonzalo Monteverde, ayudó a generar dinero para la caja 2 de Odebrecht. Esto me parece sumamente trascendente en la trama de corrupción de la Bajato aquí en el Perú. ¿Quién es Peñaranda en todo este juego? Era una persona que era muy importante para poder, de lo que estaba a cargo de la supervisión de la obra, y para poder hacer posible de que se dieran los certificados que permitían avanzar la obra y, sobre todo, cobrar. Entonces, era una suerte regulador, en fin. Pero ya había estado trabajando en, y esto es algo que, por lo menos yo, lo he sabido hoy, había estado trabajando en un papel adicional. Incluso antes de que se pusiera a dialogar con Martorelli para recibir una cantidad de soborno de un millón y pico de dólares en total, él ya había colaborado, según Martorelli dijo, haber averiguado en su momento, con lo que ellos llamaban generación de dinero para la caja 2. ¿Y qué era esta generación de dinero? Era, sencillamente, convertir dinero legal, dinero bancarizado, digamos, del tipo de bancarización que no es la que practicó Dionisio, y convertir eso en dinero ilegal. Es decir, pasarlo de dinero abierto a dinero subterráneo. Más o menos la misma mecánica de Dionisio Romero, más bien, ¿no? O sea, de lo bancarizado a desbancarizar. Exactamente. Bueno, ¿y cómo? De la manera más sencilla, con contratos falsos, contratos ficticios, por el que se hacían pagos importantes por servicios que nunca se prestaron, y ahora, por ejemplo, en el caso de Gonzalo Monteverde, Martorelli, lo he dicho con absoluta claridad, que en el caso del contrato entre Constructora Aria, que es el que nosotros revelamos en el 2016, con el consorcio Irsa Norte, el contrato fue 100% ficticio. Todo lo que se pagó sirvió para generar dinero. ¿De qué manera se pagaba? Se le daba dinero a alguna de las sociedades, de las compañías que tenían, en este caso fue Monteverde, y de ahí se distribuía a varias otras, salía a otras offshores, y de ahí entraba finalmente en otras ulteriores para terminar dentro de las cuentas de que disponía el sector de operaciones estructuradas. De esas cuentas salían los sobornos. De ese soborno se generaban nuevos beneficios. El cálculo, creo que ya lo hemos hablado alguna vez, es que por cada dólar pagado en sobornos, Odebregues ganaba cuatro. Entonces, de parte de esos cuatro que se habían ganado, empezaba a hacerse de nuevo esto. Y como eso fue creciendo y creciendo año a año, hasta el punto que en algún año el sector de operaciones estructuradas manejó más de 500 millones de dólares, solamente para sobornos en lo esencial, entonces eso requería una cosa constante, y requería reclutar permanentemente a gente para que hiciera este tipo de trabajos. O mecanismo. Bueno, el mecanismo en que se inspiró, ¿cierto? No, como la serie, digo, es tremendo. Bueno, ahora, ¿de qué dimensión estamos hablando de lo que se viene esta semana? Es decir, acabamos de empezar, lunes. Barata está para el día jueves. Mañana viene Luis Eduardo Darrocha Soares, y hablará también miércoles y viernes. Boleira habla el miércoles. Y Mameri con Ribeiro Bortoletti hablan también el viernes. Viernes 13, paradójicamente. Sí, pero hay que decir, mañana el testimonio de Luis Eduardo Suárez es sumamente importante, porque Suárez es en este momento el más importante exfuncionario del sector de operaciones estructuradas que está cooperando. Su líder antes era Huberto Silva, pero él está enfermo, hace un buen tiempo de que no está en condiciones como para testificar bien. En cambio, Suárez tiene toda la memoria, el conocimiento, el manejo constante de eso, y ahora al estar en relación con los registros que ellos mismos hicieron para los servidores, entonces pueden recordar, pueden estar en condiciones de algunas operaciones que solas no dirían demasiado, relacionarlas con un conjunto de hechos, y entonces la confesión viene documentada, llega documentada. O sea, de que por esa razón es que él está más tiempo que los otros testigos, porque realmente tiene mucho que decir. Él posiblemente no conocía como Martorelli, como Barata, como otros, a las personas a las que se había sobornado, que se iba a sobornar, pero sí conocía todo el proceso mediante el cual el dinero llegaba a los sobornados. Claro, claro. Ahora, hoy hemos conocido Villanueva, hemos conocido el caso de Peñaranda. ¿Qué otros casos se anticipan dado el conocimiento que tiene, por ejemplo, Darrocha Suárez, y los otros que hablan, y principalmente Jorge Barata el día jueves? ¿De cuántos casos estamos hablando acá? Bueno, potencialmente estás hablando de muchísimos, ¿no? De todos. Entiendo de que una se va a buscar avanzar en casos en los que la investigación todavía no ha caminado todo lo que diga, como por ejemplo el caso de Celeridad Nacional, que posiblemente va a ser importante y posiblemente va a ser complementado con otros interrogatorios que se ven aquí en el Perú. Pero potencialmente, y eso me imagino es una de las razones por las que se ha traído durante todo este tiempo a Eduardo Suárez, es de que se le va a poder preguntar sobre los detalles ya del pago de sobornos a toda una serie de los principales acusados o imputados. Porque lo que quedó pendiente la última vez de octubre fueron los codinomes. Los codinomes, de hecho. Los codinomes, de hecho. Eso creo que va a estar más una parte en Suárez, pero sobre todo en Barata. El jueves. Sobre todo en Barata va a ser una parte muy importante. Ahora, el problema es el tiempo del que se va a disponer. ¿Por qué? Porque a Barata hay muchísimo que preguntarle. Y solo es un día, ¿no? Y yo no estoy, yo para nada seguro de que un día vaya a bastar ni para una fracción de lo que hay que preguntarle. Solamente si se entra con los pseudónimos o codinomes. Eso va a tomar buen tiempo. Son 71. Es un montón. Claro. Y todos van a tener que poder decir a este se le pagó así, se le pagó asá, de esta manera se hizo todo esto. Y finalmente, de repente, hasta explica con qué criterio utilizaba el parálogo de codinomes. Entonces, pero esa es una parte. Luego, hay toda una serie de otras cosas en algunas de las cuales ya hay colaboraciones eficaces acá en el Perú que necesitan contrastarse con lo que él ha dicho o vaya a decir. En otro caso, hay colaboraciones eficaces que en parte amplían, en otras contradicen lo que él ha dicho. De tal manera que ahora va a tener que aclararse plenamente el escenario. Pero no sé si va a ser suficiente el tiempo o si va a ser necesario programar una confesión ulterior. Sospecho que es lo último. Yo tengo la impresión de que eso es lo que va a suceder. Sobre todo de que hay algunas cosas que de repente no le van a ser del todo fáciles decir a Barata. ¿Por qué? ¿Por qué pasaría eso? Existe la posibilidad bastante real de que así como en algunos casos es patente el desprecio que él sentía por algunos sobornados, por algunos coimeados, creo que también en otros casos debe haber sentido alguna medida de afecto y de admiración. Ahora, es interesante también porque se recogen declaraciones de esta noche del fiscal Rafael Vela que sostiene que la declaración de Martorelli, básicamente en la misma línea de lo que estamos señalando, pero acá Vela, con la autoridad que tiene, va al punto y dice confirma la declaración de Martorelli la hipótesis de investigación que llega con absoluta solidez al requerimiento de prisión preventiva contra Villanueva. Entonces, claro, Juárez se ha quedado para sustentar el pedido de prisión preventiva que es mañana, con lo cual, ya después de lo dicho por Martorelli, es inminente la prisión preventiva para César Villanueva. Es decir, no hay tutía. Eso depende de la decisión que toma el juez. Me imagino que los abogados de Villanueva van a mencionar la edad como un factor, quizá la salud, como un factor en contra de la prisión y los fiscales van a mencionar los intentos virtualmente probados de la prisión de la justicia y es posible que ese último argumento sea el que lleve más peso. Ahora, ¿cómo hemos llegado hasta esta semana? Con mucho esfuerzo para el equipo fiscal y además con lo que señalabas hace un momento que lo tenía anotado por acá, que es esta guerra interna o este contraataque más bien de fiscales probadamente cercanos a investigados por el caso Lava Jato. Investigados ellos mismos. O ellos mismos, como los tres supremos que están dentro de la investigación Cuellos Blancos. Pero también en la Procuraduría. Con estas declaraciones, este contraataque, con lo que se delata esta semana, este contraataque perdurará, se fortalecerá de acuerdo a la acreditación de información que tú tienes dentro de estas instituciones. Es gente que está luchando por su impunidad y finalmente eso significa luchar por su libertad. A costa del pellejo. Por supuesto. Y eso, a costa de atacar la investigación, buscar hundirla, lograr el encubrimiento a toda costa. Y es gente que tiene a su favor una larga tradición histórica de triunfo de la impunidad en casi todos los casos mayores. Un triunfo de la impunidad cubierto por unas cuantas capas de tinterillaje y por el lenguaje confuso, anfibológico, que hace parecer como que se está administrando justicia cuando en realidad se le está negando. Pero tienen en contra de ellos una investigación como la que no se echó jamás en el Perú hasta ahora y que ha ido muchísimo más a fondo de cualquier cosa cercana y que además ha logrado niveles impresionantes de prueba que permiten establecer y por último han llevado a la gente a comprender cómo funcionaba el mecanismo, cómo funcionaba toda esta inmensa trama de corrupción en diversos lados. Y tú tienes además no solamente eso, sino de que esta investigación ha llevado ya a que mucha gente esté haciendo cola para confesar. Y entonces, esto a su vez crea, aumenta geométricamente el nivel de información que sirve para ello. Pero, del otro lado, lo que tú tienes es el intento de sencillamente, aunque sea destruyendo el lenguaje, destruyendo los significados, buscar de llevar a cabo determinadas maniobras. Por ejemplo, en las elecciones recientes, nada menos que el Colegio de Abogados de Lima, uno de los candidatos, el candidato que obtuvo más votos es Javier Villestein. Javier Villestein, ¿no es cierto?, que es uno de los principales enemigos de la lucha anticorrupción, es además el abogado de Gonzalo Monteverde. Y él sostiene, sostiene que su defendido es más limpio que diente de bebé y que hay una persecución, una arbitrariedad en contra suya. Y, por supuesto, una de las cosas que buscaría hacer incriminadamente de ser elegido decano del Colegio de Abogados, lo que en sí diría mucho, ¿no es cierto?, que haya un número de abogados en el Perú, en Lima, que le den la mayoría a esta persona, lo primero que trataría seguramente es de ver cómo le quitan, lo sacan de registro a José Domingo Pérez, a Rafael Vela, los tratan de sustraer por vía de alguna sanción ética de colegio de la dirección de la investigación. O sea, esto es una cosa que está bajo permanente peligro. Se libra y se ha librado en condiciones de volatilidad, de precariedad tremendas y que se haya llegado a este nivel inédito, sin precedentes de avance, es en sí mismo una hazaña. Hazaña. Pero no se ha llegado a puerto, pues. No, exactamente. Todavía. La navegación ha sido, diría yo, extremadamente hazañosa. Y yo creo que en el caso de la investigación en la Vallato ya hemos llegado a por lo menos los dos tercios de avance. pero ese último tercio que falta, eso de terminar la investigación, de cerrar los nudos que hay para poderla tener completa, es la más difícil, la más riesgosa. Ahora, vamos por un instante al caso Keiko Fujimori porque hay publicaciones que han hecho ustedes el fin de semana y la semana pasada, el testimonio de Camayo, el testimonio de Salaberry. José Domingo Pérez está incluyendo el fiscal nuevos elementos para el pedido de prisión preventiva que, ojo, no es un nuevo pedido de prisión preventiva. Es como el Tribunal Constitucional ha retrotraído las cosas. A octubre de 2018 hay un pedido de prisión preventiva y lo que está haciendo el fiscal Pérez es allí mismo en ese pedido de octubre del 18 incorporar, por ejemplo, el testimonio de Jorge Yoshiyama, el testimonio de Donicio Romero, el testimonio de Vito Rodríguez, el de Luis Mejía Leca, el ex tesorero que habló del brazo legal y de la fogata quemando los papeles y todo eso. Pero, vayamos a la trascendencia de los testimonios, el testimonio de Salaberry, el de Camayo, que ciertamente refuerzan la declaración de Jorge Yoshiyama. ¿En cuánto perjudica la situación de la señora Fujimori a la luz de este pedido de prisión preventiva todos estos testimonios que he resumido? Bueno, yo preferiría ponerlo en términos de antes que de la prisión preventiva de su caso. Su caso. ¿Culpabilidad o no? Porque este caso ya en un plazo claramente previsible va a entrar a juicio. Yo creo que ha avanzado en la investigación lo suficiente como para entrar a juicio. Y yo diría que hasta este momento la cantidad de elementos de incriminación que tienen un sólido soporte de prueba son muy altos. Muy, muy altos. O sea, lo que se mintió se negó de que había existido, de que se había dado aportes en negro y de que no eran bancarizados y según dijo que todo era bancarizado y nada era bancarizado, de que negar aportes que en efecto había recibido, organizar todo un sistema de pitufeo que es una forma también de decir lavado como para hacer legalizar ese dinero, los testimonios que llegan tanto de los que hicieron el lavado como de los que entregaron el donativo. Todo, ¿no es cierto? Son todos coincidentes, todos se corroboran entre sí. Al final tiene sentido todo eso y hay confesiones en cada una de las partes de eso. Hay confesiones de los que hicieron la donación, hay confesiones de los que luego fueron a buscar a individuos para decirle tú que hiciste una donación de tanto o tú otra de tanto y después finalmente hay la confesión de quienes dicen yo me encargué de ir a la gente para decirles qué coartada debían tener y finalmente arreglar para que se quemen documentos. Entonces, frente a ese nivel, ese nivel de prueba es aplastante, diría yo. Es aplastante. Yo pienso que aunque nada está dicho en un juicio hasta el momento en que este termina, el nivel de habilidad de sus abogados debería ser que por lo menos fuera de este país. Ahora, hay un vínculo, un nexo que en los hechos estaba probado sobre todo por la actuación de los congresistas de Fuerza Popular pero que con los testimonios de Saraberry pero sobre todo de Camayo creo que queda acreditado. Cuán grave es para el caso de la señora Keiko Fujimori y otros el vínculo que queda acreditado con estas declaraciones entre Fuerza Popular y los cuellos blancos del puerto. Creo que a estas alturas ya básicamente no hay duda sobre las reuniones que hubo entre Inostrosa con Keiko Fujimori. Creo que virtualmente no hay duda sobre el hecho que se dio una sorte quid per quo en el que este iba a establecer una sorte de jurisprudencia con relación a lo que era lavado y lo que no era lavado para poderla favorecer y para que saliera bien en su sala a condición de que a él le dieran también todo el apoyo político. De tal manera de que eso yo creo que está ya bastante claro. Yo creo que está virtualmente probado. Entonces lo importante es que fue negado. Fue negado de la manera más rotunda y se hizo todo lo posible porque no se pudiera averiguar. Pero yo creo que ya ha salido. El testimonio dentro de todos los testimonios obviamente el más cercano el más detallado es el de Yoshigama de Yoshigama Sasaki. Que es el que se está incluyendo en esta solicitud de prisión preventiva según se ha podido conocer que está haciendo el fiscal José Domingo Pérez. Pero la pregunta que te hacía sobre Fuerza Popular y Cuellos Blancos que el público en su día a día no necesariamente lo tiene tan tan amarrado pero con estos testimonios queda o sea se nota se percibe una cercanía un emparentamiento y te lo preguntaba porque están los tres supremos y otros actores más que están en esta línea de Cuellos Blancos pero mi pregunta es claro la señora Keiko Fujimori en libertad te pregunto ¿ha reagrupado a sus defensores incluidos en el Ministerio Público? Creo que ha estado muy poco tiempo como para que eso llegue a hacerse sin embargo lo que creo que es también bastante evidente es de que luego de la derrota muy seria que tuvieron con la la disolución del Congreso por el voto confianza entonces las fuerzas contra lo que están tratando de hacer es diversificar los frentes tú te das cuenta de que ha habido una diáspora de Fuerza Popular y que algunas de las personas que antes salían con los rostros más fanáticos decididos de repente aparecen en Solidaridad Nacional aparecen en otras listas de tal manera que lo que yo creo es que están tratando de distribuir todo lo que puedan las fichas que tienen para ver si es que de esa manera logran una mayor presencia al final de la composición que tenga el Congreso que viene va a depender mucho la rapidez con la que se pueda llevar adelante y eventualmente culminar para todo propósito práctico el caso el caso Lavallato si es que por si es que el electorado peruano se porta como los abogados de Lima entonces y a pesar de toda la el inmenso apoyo que hay contra la lucha anticorrupción vota mal y eso no es imposible y eso no es imposible estar conceptualmente de acuerdo plenamente con la lucha anticorrupción y luego tener un voto poco inteligente entonces eso puede puede retrasarse significativamente todas las cosas formales todas las cuestiones de trámite toda la integridad posible va a ser puesta en juego en esta circunstancia bueno han estado cargados de información en IDL Reporteros y saludo ello porque el otro caso que no quiero dejar de comentar es el de Brasil se han conocido alia Brasil alia Brasil alia Brasil Carlos Butrón Dos Santos se han conocido audios correos electrónicos en los que Jorge del Castillo y hasta el propio García traman una contraofensiva en el caso narcoindultos que como bien dices en la nota de IDL Reporteros había quedado como una suerte de enigma pero lo que se ha sabido el fin de semana podría darle un volteretazo al caso por lo menos lo que se ha leído se ha oído es realmente a uno se le ponen los pelos de punta el nivel de detalle que se manejaba ahí ¿en qué medida la participación de Del Castillo y hasta del propio García pueden hacer que el caso narcoindultos dé este giro y sospechado? bueno el caso narcoindultos se había convertido en un caso frío porque tuvo éxito la maniobra de contraofensiva en su momento tuvo éxito y no solamente cuando alias Brasil salió y renegó de todo lo que había confesado antes y más bien acusó a quienes estaban haciendo la investigación entonces básicamente se paró y no solamente eso sino de que algunos miembros contados del partido hicieron una demanda por crimen organizado incluso contra Sergio Tejada contra Mónica Beco y otras personas de tal manera de que en ese momento la contraofensiva tuvo un éxito aparente ahora que se conocen con lo que nosotros hemos revelado los entreten parte muy importante no todo pero parte muy importante de los entretelones de la manera en que se logró esta retractación de alias Brasil entonces yo creo que el caso se hace mucho más claro mucho más claro y cuando se ve los diversos momentos que tuvo ¿no es cierto? los que van a Brasil la influencia que tienen ahí sobre Butrón dos Santos la mención incluso al comando Rodríguez Franco porque luego se matan de la risa y luego después las discusiones que hay por la vía de correo electrónico entre Alan García y otras personas donde Alan García termina con una frase memorable si no puedes convencer confunde eso yo creo que le da el nuevo rostro a todo esto y he visto que en las reacciones en las redes en Twitter ha habido algunos periodistas que estuvieron en esa investigación y que ahora pues dicen como resultado de lo que hicimos nos votaron del trabajo pasamos por esto pasamos por otro pero resultó que teníamos razón si porque entonces lo que da cuenta esta revelación es que tanto del castillo la cúpula aprista y el propio Alan García con sus abogados tenían conocimiento de liberaciones a cambio de prebendas a personas específicamente vinculadas con el narcotráfico bueno estuvo toda la investigación que se hizo sobre el caso de narcoindultos ¿no cierto? y que llevó a Chinguel a la cárcel Chinguel era una persona muy muy cercana a Alan García este y eso fue una cuestión que se hizo a nivel político la investigación no siguió a fondo no siguió a fondo por esta historia ¿no cierto? por la contraofensiva que se llevó a cabo y todo eso y finalmente aunque hubo un fiscal Walter Delgado que estuvo a cargo de ella él al quedarse sin pruebas tuvo que retroceder en el nivel de la en el nivel de la acusación ¿con esto el caso se puede reabrir? ¿hay audios? eso me gustaría que lo responda un abogado penalista si es que a pesar si es que ha habido ya si es que esto ha caducado o no claro pero desde el punto de vista por lo menos conceptual desde el punto de vista de saber qué pasó desde el punto de vista de la verdad hasta moral ¿no? si está reabierto está reabierto y creo que ha demostrado muchísimo de lo que estuvo ocultado y ha terminado reivindicando y vindicando a los periodistas y a las personas que en su momento llevaron a cabo esa investigación Gustavo Gorriti director y DL Reporteros con nosotros hemos tratado de apretar todos los casos comenzando por las delaciones que han comenzado esta semana pero otras revelaciones como la señora K y los audios del testigo Brasil en esta conversación como siempre un gusto Gustavo hasta la próxima muchas gracias vamos a hacer una pausa en el programa y venimos con el ex fiscal supremo Abelino Guillén ahí vamos justamente ya al detalle de las implicancias no necesariamente en el caso de Brasil sino el señor Jorge del Castillo ha estado envuelto en otros casos como el de su ex asesora y también desarrollamos otros más en esta época anticorrupción donde nada está dicho Música Música